En enero del año pasado se hizo una compra masiva de 518 millones de dólares de todas las empresas y se concentraron en un solo grupo empresarial en el Perú. De tal manera que hoy día existe un grupo empresarial que domina ampliamente el mercado. Domina no solamente la fabricación de medicamentos, también la distribución y también las cadenas de farmacias que están en todas las esquinas de todo el Perú. ¿A qué grupo empresarial se refiere? Es un grupo empresarial que se llama Intergroup, que es el que ha hecho esta compra. Estamos hablando de Interbank.